¿Cómo lo valoras? No me sorprenden, llevas muchos años y sabes que se dan todo tipo de reacciones y que pueden ser normales. Para mí entran dentro de una normalidad y luego ves que son personas normales, que son personas sensibles, que son personas humanas y que reconocen que a lo mejor estuvieron excesivos. Pero bien, yo creo que él pide hablar con nosotros y se habla con educación y no hay ningún problema. Para mí no es una cuestión muy... Sí, exacto. ¿Se habla un poco más tranquila quizás? Bueno, yo creo que a la espera, expectante. Siempre las victorias tranquilizan. Desde el punto de vista del trabajo ha sido una semana más. Desde el punto de vista del entrenamiento ha sido una semana más. Y desde el punto de vista de lo nuestro ha sido una semana más con un buen trabajo, con un buen esfuerzo y con una buena respuesta. ¿Has tenido ocasión ya de hablar con Joaquín Del Olmo de estar? Sí, continuamente, diariamente. Además está siguiendo los entrenamientos a pie de campo. Luego comentamos, hablamos, nos hemos reunido. El contacto es muy fluido y muy directo. Me imagino que se agradece también. El tener esa persona, ahora mismo un enlace que el equipo, club... Lo dije el domingo en la sala de prensa y lo vuelvo a confirmar hoy. Yo creo que es muy bueno para el Oviedo que venga una persona directamente desde México, desde el grupo Carso, a estar pendiente de las circunstancias y de lo que ocurre a nivel deportivo. Es bueno, es bueno. Tome las decisiones que tenga que tomar. Pero es muy bueno para todos nosotros que Joaquín esté aquí, que Joaquín se empape de lo que es esto, que Joaquín vea cómo funciona el ambiente, el entorno y que luego tomen las decisiones que crean oportunas y convenientes. Para mí es muy positivo. Me imagino que habréis hablado, que era una semana todavía, de mercado, que habéis hablado de cosas que se puedan hacer o no. Pues hemos hablado de cosas que se pueden hacer, pero, perdonadme, pero eso ya pertenece a la parcela de lo privado. ¿Con vistas al domingo, Álvaro y Eneco están ya descartados? Definitivamente descartados tanto Álvaro como Eneco para esta semana y seguramente para la que viene también. Pero sí, estamos trabajando las semanas sabiendo ya desde el principio que no van a estar. ¿David Fernández qué tal? David Fernández está y ya no hay más baja. Sí, David se ha recuperado de esa sobrecarga que tenía, de ese problema que tenía y estará. ¿Vais a visitar un campo que es complicado? ¿Se ha perdido con la primera jornada de Lina? Bueno, ya, pero ya sabéis mi opinión con respecto a esos temas en las últimas jornadas. Yo creo que ya no está en los demás, está en nosotros. Creo que ha perdido un partido de inicio de campeonato y en su casa es un equipo muy intenso. Pero tampoco quiero decir nada porque no quiero que luego suene un poco como que mira, ya se está un poco justificando, ya se está... Llega un momento que digas lo que digas, parece como que todo se utiliza en nuestra contra, ¿no? Entonces prefiero decir que está más en nuestras manos, que depende de nosotros, que de los demás. Respetando siempre, como he hecho siempre, una cuestión de educación deportiva, siempre lo he hecho y siempre lo haré, respetando siempre a todos los contrarios. ¿Estáis en el pleno convencimiento de que todo lo que está rodeando al equipo se cambia a través de esos buenos resultados? No lo sé. Lo que sí que tengo claro, no me he parado mucho a analizar eso, sí, la verdad. Lo que sí que tengo claro es que incluso en estos momentos más delicados, en estos momentos más importantes, es cuando más tranquilo hemos de tenerlos de dentro la cabeza, ¿no? Es decir, cuando más tranquilo tenemos que estar y cuanto más serenos tenemos que estar. Nosotros tenemos que focalizar toda nuestra atención y toda nuestra energía en el trabajo, en el esfuerzo, en el día a día, en lo deportivo. En lo que nosotros podemos controlar y en lo que realmente depende de nosotros. En lo demás no lo podemos controlar. Nosotros tenemos que estar muy concentrados en lo nuestro, que es lo que nos exige y que es lo que nos pide nuestra profesión. Aparte de eso, el domingo se te dio un poco más abatido, lógicamente, después de la bronca, de lo que pasó, de las voces, de los abonicheros y demás. Decías que tenías alguna duda a pesar de la victoria. ¿Se te ha ido suavizando un poco eso? No, mira, a ver, yo abatido no estaba, o sea, no me conoces, no me conoces, yo abatido no estaba. Y además me lo preguntaron hasta tres veces y dije que estaba bien. Entonces ya no quiero hablar de ese tema y prefiero hablar de lo deportivo. Yo estoy bien, yo estoy fuerte, yo estoy tranquilo. Las cosas que dependen de mí o que dependen de nosotros están perfectamente controladas. Yo no puedo trabajar con un ojo puesto en esto y otro ojo puesto en el que pasará. Tienes que entenderme, es decir, yo estoy bien, yo estoy concentrado y ocupado al 100% en lo mío. Lo demás no depende de mí. Ya son muchos años como para saber cómo funciona todo esto, ¿no? Pero de verdad que estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Esa tranquilidad que tú tienes, que tienen probablemente todos los miembros del cuerpo técnico que está ahí, los futbolistas, ¿están en esa misma línea o a ellos sí les pasa más? Bueno, pues ahí sí que nos tenemos que emplear mucho más. Nosotros estamos muy pendientes de ellos, hablamos mucho con ellos. Hay jugadores más sensibles, hay jugadores más fuertes, hay jugadores que están acostumbrados a estas situaciones, hay jugadores que no están acostumbrados a estas situaciones, hay jugadores que tienen más experiencia, hay jugadores que no tienen tanta experiencia. En fin, ahí está lo que llamamos la gestión de grupo y hablamos de lo que es liderar a un grupo, manejar también un poco todo eso para que el equipo esté fuerte. Todos tenemos de acuerdo que el partido del domingo fue un partido, en ese sentido, con unas sensaciones contrapuestas y con unas sensaciones que para un profesional no son ajenas. Entonces, bueno, el futbol tiene mucho de sensaciones y tiene mucho de cabeza y tiene mucho de sentimientos y efectivamente dentro hay personas, no son robots, son personas y todo afecta. Todo afecta en el sentido de que, más que afectar, quiero decir que de alguna manera no son sensibles a lo que ocurre fuera. Y se trata de que ellos lleguen enteros, lleguen fuertes, lleguen centrados en lo que es su trabajo, en su profesión y que se intenten aislar un poco de todo lo demás. Pero bien, yo el equipo creo que tuvo una buena respuesta sabiendo cómo iba a estar un poco todo. Sí. Está bien. Yo ya sé que es... Insistir. No, 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 aparte de ya otras cosas. Tienes el 11 o algo mediano en el mercado. Medianamente, claro. No. Con lo de David está más o menos ya. Sí. Sí. La posibilidad de... Pregunto. ¿Verdad con... Como dice en el centro del campo? Sí. Yo en la primera parte... Bueno, yo en el otro partido el otro día. Sí. ¿Cabe esa posibilidad? Por supuesto. ¿Verdad de Pardo? Por supuesto, cabe esa posibilidad. A mí me gustó cómo respondió el equipo. ¿Qué pregunta? ¿Verdad de Pardo?